¿Qué es la Universidad Católica Boliviana? Ese material está yendo a varios hospitales en el país, a través de todo el país, como explicó el padre José, están saliendo dos camiones en este día para distribuir este material que es muy importante para las enfermeras, médicos, etc. y todo el plantel que va trabajando en este COVID-19. Es una situación muy infortunada en la que nos encontramos a nivel mundial, sin embargo, la universidad también ha querido ser partícipe de cumplir con la sociedad en este sentido, como lo hace también la conferencia episcopal y la hermandad. Así que estamos en este día para distribuir, despachar ya los camiones con este material de bioseguridad. Muchas gracias. 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 Gracias.